Ahora mismo uno podría ser Cádiz, otro podría ser Sevilla de la mano de Paco Jarana, el maestro Paco Jarana. Y otro lugar podría ser Granada, que también me gusta mucho. Con esa combinación vamos a recibir a mi querida amada, que la adoro como ser humano, como artista, como todo, premio nacional de danza, pero no solamente eso, el premio del buen gusto, que lo tiene Eva, la hierbabuena. Gracias. 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 Gracias.